¿Cómo te va Alejandro? Muy buenas tardes, Ricardo Ceronero te saluda, ¿cómo estás? Ricardo, buenas tardes, ¿cómo te va? Saludo a todos, ¿todo bien? Muchas gracias, gracias por atendernos, sé que estás ahí con mucha gente de afuera que ha venido, en caso de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 16 países están en la Argentina con el tema de la marca país y en minutos nada más van a ir a una cena. Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué significa este encuentro latinoamericano de marca país? Bueno, este encuentro ha sido el año pasado en el foro de marca país de Santiago de Chile y la idea era empezar a ordenar la agenda latinoamericana de los temas a tratar entre las distintas agencias gubernamentales que tenemos a cargo de la responsabilidad durante la imagen de nuestros países al mundo, como en el caso nuestro de la marca Argentina. Y bueno, este conjunto de gente, 16 países que viven a la Argentina, está orientado al intercambio de experiencias, ¿no? ¿También? Así es, sí, la idea fue, hoy trabajamos bastante fuerte, tanto por la mañana como por la tarde, en ver cuáles eran las experiencias a intercambiar en el próximo foro que se va a hacer en Lima, y concretamente trabajamos sobre algunos temas como el tratamiento de una marca latinoamericana que nos englobe a todos, un establecimiento de un observatorio de marca país que sea público, que sea una medición que podamos hacernos entre todas las marcas, tanto de conocimiento como de valor de marca, pero que sea a través, como el caso que propuso Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? De organismos públicos, porque hoy, como vos sabés, estas mediciones están hechas exclusivamente por consultoras internacionales, pero que no tienen un fin público, digamos, ¿no? Claro. Y por otro lado también, tratamos un tema que es muy importante para nosotros, es la protección legal de la marca, porque ya hemos tenido casos, como el caso de Ecuador, en el que la marca país ha sido, digamos, usurpada por una empresa alemana que la está utilizando, y bueno, en realidad no hay un marco normativo claro para eso, y nosotros queremos trabajar también estableciendo ese marco internacional. Está bien, está muy bueno, aparte, claro, como un registro internacional, si no, puede correr ese riesgo. Alejandro Schiavi, esto fue en la marca país, ¿no? Me refiero, fue iniciativa del presidente Néstor Kirchner, no recuerdo el año, pero creo que por allá, por el 2003, 2004, ¿no? El presidente Néstor Kirchner impulsó la marca país en el año 2004, y luego nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2007, estableció el primer isólogo tipo de marca, ese que usaba el ImproTour con la cinta gris, que te recordarás, esa plateada en el medio, hoy tenemos esta cinta amarilla en el medio, también reformulada por nuestra presidenta en el año 2014, y que está orientada más que nada a representar los valores de la Argentina, pero no solamente desde el punto de vista de un logo, ¿no? En este caso lo que hemos hecho también fue trabajar con toda una tipografía y una forma de expresarse realizada por argentinos. Nos convocamos un tipógrafo argentino para que realice esto, hemos realizado todo un alfabeto nuevo para poder ser utilizado en gráficas y en vía pública, y la característica de este cuento que tiene esto, por ahí parece una cosa más técnica, es que logramos registrarlo como fuente argentina, con lo cual vos en cualquier procesador de texto, ya sea Word o cualquiera de estos que se utilizan en las computadoras, vas a encontrar entre todas las fuentes que tenés para escribir, como está Time New Roman, Ariel y todo eso, aparece una que es la única que tiene el nombre de un país, que es Argentina, justamente. 19.26, estaba hablando con el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Turismo de la Nación y representante de la marca País Argentina, subsecretario Alejandro Schiave. Marca País, son muchas empresas y también algunos deportistas, ¿no? Así es, tenemos más de, luego de estos reemplazamientos que hicimos hace poquito más de un mes, ya tenemos más de 100 empresas que son marca País, de todo tipo, empresas que son muy conocidas como La Martina o Cardón o Fredo y empresas que son más pequeñas a las cuales le damos la oportunidad de subirse a la estrategia marca País para poder exportar y para poder generar mayores negocios. ¿Todas las empresas, Alejandro, argentinas, pueden llevar la marca País a Argentina? Todas las empresas que pidan la marca País, es un trámite muy sencillo, se pide la marca País a través de un formulario que se descarga de la página web del Ministerio y tiene que cumplir algunas condiciones básicas, como que la empresa tiene que ser argentina, de capital nacional, en el caso de que realice productos, estos productos también tienen que ser argentinos, o no solamente vale para una empresa argentina que sea importadora, digamos, sino que la idea es recrear la producción nacional. Y también, obviamente, para las empresas de servicios argentinos. ¿Y para qué sirve la marca Argentina, Alejandro? Bueno, buena pregunta, Ricardo. ¿Para qué sirve la marca Argentina? La marca Argentina, en realidad, tiene como tres cualidades, o tres ejes diferenciales. En primer lugar, para quienes exportan, define origen de producto, digamos, más ni nada menos que en lugar de andar gastando mucho dinero en promocionar desde dónde es o qué tipo de calidad tiene, la marca Argentina funciona como un sello de origen. Por otra parte, la marca Argentina lo que hace para las empresas es aquellas empresas que son pequeñas o medianas y quieren acceder a la exportación, tienen un canal de comunicación muy potente a través de la marca, que está desarrollado ya sea por las misiones comerciales que organiza la Cancillería, en conjunto con el Ministerio de Turismo, o también la Fundación Exportar. Claro. Y esto, todo esto en el marco de las empresas privadas, por lo que me decís, ¿para el sector público también o no? Para el sector público también, en realidad, el decreto que ha firmado la Presidenta el año pasado es de uso público para todo el sector público, cualquier organismo estatal puede utilizar la marca país y por supuesto que también firmamos convenios con las provincias y los municipios para otorgarles la marca país para que puedan potenciar sus productos y sus servicios y obviamente generar una interacción muy fuerte con el mundo. Muchas gracias por esta comunicación, Alejandro Schiavi. Vimos que en Rosario, ustedes presentaron una muestra de marca país que va a ser itinerante, que va a recorrer toda la Argentina. Empezó en Rosario y ¿por dónde sigue, Alejandro? Bueno, sí, hemos presentado la muestra itinerante, la marca de lo que somos, se llama la muestra, lleva 70 posiciones, o sea, 70 productos que se pueden ver, 70 exposiciones que se pueden ver dentro de esta muestra, de lo que significa ser argentino, mostramos desde la creación del ARSAT hasta la designación del Papa, el Polo, el Mate, Mafalda, hay como muchas cosas que nos hacen ser argentinos y a su vez tienen algunos datos curiosos que a nosotros lo que nos ha sorprendido es esta cosa de que la familia se termine integrando porque es un trasvase generacional, los chicos le preguntan a los padres quién era Olmedo, por ejemplo, nosotros hemos visto, pero los chicos no saben quién era Olmedo, ¿no? O cómo es el tema del Martín Fierro, o esas interacciones que son muy interesantes. Nosotros empezamos en Rosario, la muestra está viajando a La Rioja, que va a estar a partir del viernes en la ciudad de La Rioja, en la ciudad capital, se va a mantener ahí hasta el próximo sábado siguiente, 4 de julio, y luego va a partir para formar parte de los festejos del 9 de julio en Tucumán. Veo también que han incorporado figuras de Fontana Rosa, Enodoro Pereira, lo que es un bombo legüero, también los isotipos y logotipos de Boca River, la verdad que está muy interesante. Esquiabis, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias Ricardo, y los invitamos a todos los que quieran ver la muestra, vamos a estar en estos puntos y próximamente vamos a anunciar las demás paradas de la muestra que va a recorrer todo el país. ¿En Buenos Aires va a estar también? En Buenos Aires va a estar, vamos a tener dos puntos en Buenos Aires, tanto en la ciudad como con Urbano, y por supuesto lo vamos a tener en la Fera Internacional de Turismo. Bueno, muy bien, Alejandro Esquiabes, su secretario, muchísimas gracias por esta comunicación, y bueno, hasta pronto, seguramente en otra oportunidad vamos a seguir charlando de los distintos desarrollos que tiene la marca país. Muchísimas gracias Ricardo, un saludo a tu audiencia. Muchas gracias Alejandro Esquiabes, del Ministerio de Turismo de la Nación. En Sentía Argentina, queremos estar más cerca tuyo. Sentía Argentina, una mirada turística y cultural diferente de nuestro país. Con la conducción de Ricardo Ceronero.